Preciosa, maga. Un segundito, perdón. Cimarro, por favor, no se va allá. Idéntico al propio Robson, increíble. ¿Cómo anda Mario? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, Mario... No, no, chiste. No fui parecido a Robson, le digo, la verdad. Lo veo a Ángel de Calle 7 que está con nosotros acá. Gracias por venir, Ángel. Es igualito a Robson, en serio. Es idéntico, idéntico. El mismo físico, todo. No, la verdad, le digo, es idéntico, es idéntico. Bueno, a ver, le cantaba... ¿Quién le cantabas a él? Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Ahora, ¿ustedes le dijeron que tenía que hacer una cara, algo? Tenía que mirar, de repente. Porque estaba como tieso cuando Robson. Estaba en el guión. Ese era mi papel todo el tiempo, ese era mi papel. Acá es muy difícil eso, en serio. La verdad es que hace así que el quieto es medio difícil. No, porque es difícil mirarnos, reírse. Digo, bueno, es complicado, yo no podría hacerlo, la verdad. Solamente creo que lo puede hacer usted y Robson, porque son muy parecidos. Temendo son los dos. Dígame una cosa. O sea, me dijeron por ahí los chicos... ¿Chicos, Ángel es el que había desafiado el tema fútbol o no? Perdón, Samu. A ver, señor Roy, si me puede ayudar con un micrófono, por favor. Con los chicos ahí, porque quiero... Ahí está Samu, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Usted desafió a los chicos de Rojo? Me dijeron, ¿no? ¿Qué pasó? Porque siempre me mienten, me cuentan mal las cosas. Es así. Tengo poco pecho por toda la familia de Calle 7. Vinimos acá en la pista a demostrarle a todo lo que es bailar. Y ahora les desafié a toda la gente de Rojo a un fútbol, a un partido de fútbol. ¿Cómo? ¿Pertío? Ni siquiera sabes lo que es fútbol, le viene a desafiar acá. ¡Oh, no! Perdón, acá me están diciendo que ya hay fecha para el compromiso. Ah, no me vi. Ya estamos ya, el 14, el próximo sábado. Sí. No, pero no sé si se van a presentar. Claro que sí, claro que sí. Ya le ganamos una vez, ¿por qué dos veces no? ¿Quién dijo que nos ganaron? ¿Quién dijo que nos ganaron? Le basuramos en baile, le basuramos en baile. Buah. Pero, pero, yo digo una cosa. Yo digo, con el físico, que trabajan mucho el físico, los chicos de Calle 7, me imagino que en el fútbol son muy buenos, en verdad. Sí. Eso ayuda mucho a la empresa física. Claro, claro. Le vamos a demostrar eso. Le vamos a demostrar eso. Imagínate. Primeramente, tanto que trabajan en el físico, se olvidaron de bailar. O sea, que le ganamos lejos. Más duro que ropero, no sé. Igual que lo hicieron acá. Se quedaron parados y miraron. 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 Bueno, a ver, para saber, nada más me imagino que tienen una buena preparación en el fútbol, los chicos de Calle 7, unas preguntas básicas, ¿no? De fútbol, que lo sabe cualquier persona. Hasta Robson la sabe. ¡No puedo dar, Raúl! Unas preguntas. A ver, ¿cuánto mide, por ejemplo, un arco de fútbol? ¿Ah, qué? Bueno, muy bien. ¿Cuántos palos tienen? A ver, Juanpa, ayúdame. A ver, Juanpa, ¿cuánto mide un arco de fútbol? No sé, una pregunta básica. Aproximadamente 7 metros por 240 de altura. ¡Apa! ¡Eso! Ahí tenés. A ver. En la teoría ganamos. Perdón, ¿cuánto mide? Vamos a ir por lo básico. Empezamos a jugar en una cancha. ¿Cuánto mide una cancha, aproximadamente? Sí. Una cancha profesional, ¿cuánto mide? De largo. A ver. Venimos muy bien. A ver, Juanpa, ¿usted sabe cuánto? A ver, hermano. 120 por 90 mide la cancha. Muy bien, ahí está. Aunque sea, eso tenés que saber, lo básico. Él está tocando. ¿Cuánto pesa la pelota? Bueno, claro, a ver, ¿cuánto pesa una pelota? ¿Cuánto? Eh, 5 kilos. ¡Ah, qué! ¡Ese era piedra! Acá chotá la bolsa de azúcar. Pero pará, Ángel, tenés que patear una pelota, no una mancuerda. Digo, ¿cómo que 5 kilos? ¿Cómo vas a patear? ¿Me estás jodiendo, tío? Pero... Vamos a arreglar la cancha nomás. Arreglamos la cancha porque... Vamos al pádel. ¿Sí que se hizo ganas de jugar? Claro que sí, ya podemos traer eso en el campo. Bueno, gracias, Capo, ¿eh? Sí, terrible. Impresionante, digo. Ya desde la teoría viene bien, Calleciano. ¡Qué fuerza, eh! ¡Habilitamos el código QR, por favor! ¡Dale! Por favor, qué linda presentación de Maga. Vamos a... ¡Dale! 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 CC por Antarctica Films Argentina